Hola fanático, qué alegría tenerte aquí. Ahora tengo una gran noticia para los fans. La Real última la cesión de Tierney. Kieran Tierney se va a convertir en las próximas horas en el cuarto fichaje de la Real Sociedad para esta próxima temporada de Champions League. El club donostiarra última con el Arsenal las negaciones para conseguir la cesión con opción de compra del lateral izquierdo escocés. Se trata de un refuerzo de altura, porque es un jugador muy cotizado en la Premier League y que va a suponer la salida de Diego Rico del club donostiarra. Desde Inglaterra diversas informaciones han hablado durante toda la tarde la posibilidad de que Real Sociedad y Arsenal hayan llegado ya a un acuerdo definitivo para la cesión de Tierney. La noticia ha sido adelantada por el medio de Athletic y a última hora de este jueves confirmada por el diario AS. Ya el miércoles en Radio San Sebastián se informaba de las buenas sensaciones en el club donostiarra con la posibilidad de cerrar una petición tan complicada como la del escocés. La realidad es que el papeleo de la negociación debe completarse en las próximas 24 horas, pero está todo prácticamente acordado. Se especula, incluso, que Tierney puede desplazarse el fin de semana a San Sebastián para pasar el pertinente recibimiento médico, firmar su contrato y anunciar su fichaje. En un principio, el Arsenal no tenía interés en desprenderse de un jugador que acumula más de 90 partidos vestido de Gunner y que es un fijo de la selección absoluta de Escocia, con la que ha llegado a jugar 39 partidos con solo 26 años. Es un jugador cotizado en Inglaterra, que ha contado con ofertas de la Premier League. El hecho de que haya visto que igual no contaba con los minutos deseados con Miquel Arteta esta temporada ha llevado al final al escocesa a pedir una salida, y la opción de probar en el fútbol español le ha seducido, hasta el punto de aceptar la propuesta de la Real Sociedad. Tierney llega cedido por una temporada con opción de compra que no es obligatoria, pese a que en un principio el Arsenal quería que fuera obligatoria para conseguir una especie de traspaso indiferido con el que conseguir un beneficio económico de su marcha. La opción de compra ronda los 15 millones de euros. La Real Sociedad lleva tiempo detrás de Tierney, y solo en esta recta final del mercado es cuando ha conseguido desbloquear su llegada, por el descontento del jugador escocés con su situación en los Gunner. Ha estado por ese motivo manejando otras opciones, como la de Sergio Reguilón, complicada por las exigencias elevadas del Tottenham. Tierney está cerrado, a falta de cumplimentar todos los temas burocráticos. Así que falta por saber si el club Donostiarra va a apretar en la última semana del mercado al Real Madrid por Álvaro Odriozola, con el que tiene todo acordado para su vuelta a casa. ¿Qué opinas del jugador? Comenta tu opinión, me gustaría mucho saber qué piensas al respecto. Y mantente atento al canal, porque siempre estoy publicando las últimas noticias del Real Sociedad, suscríbete para no perderte nada.